La ADP ha estado cuidando la salud y la vida de estudiantes, de docentes y personal administrativo, por lo tanto de la familia dominicana. El impas realmente lo ha mantenido el ministro de educación, que se ha negado a realizar un encuentro con el sindicato, para que como se le planteó el viernes 7 de enero, en conjunto, hiciéramos el levantamiento para ver las condiciones seguras y la preparación de cara al regreso a la docencia presencial en medio de la quinta ola, de la COVID-19, de la influenza y de otros virus que han estado afectando a la sociedad dominicana. Hay sociedades especializadas, como la de neumología, infectología, epidemiología, que también aconsejaron, sugirieron, plantearon lo de la posposición por dos semanas de docencia presencial, por el nivel de contagio que plantea la variante Ómicron. Ahora, más del 95% de los padres y madres de la sociedad dominicana no llevaron sus hijos a la escuela durante la primera semana. Entonces, ¿por qué? Porque los padres y madres saben muy bien que no tienen cobertura, ni siquiera de las ARS, un miembro de una familia pobre o de clase media, si se le enferma un hijo o una hija, si se le contagia, porque el acto empresariado y los sectores del poder público y privado, pues, tienen su cobertura resuelta, pero la familia sabe muy bien que no tiene garantías por parte del sistema si un hijo o una hija se contagia o se enferma. Ellos quieren también cuidar a sus hijos e hijas. Ahora, el sindicato está en este momento realizando su tercer levantamiento y entonces, terminado este martes ese levantamiento, daremos a conocer el miércoles las nuevas medidas a partir de las condiciones objetivas que nos exprese ese levantamiento, que fue un levantamiento que por responsabilidad constitucional y responsabilidad de quien regentea la educación preuniversitaria en el país, que es el Miner, debió hacer ese levantamiento a la sociedad dominicana e informarlo a la sociedad de las condiciones de los centros y de las condiciones de salud de la comunidad educativa antes de plantear presencialidad en un 100%. ¡Gracias!